Cuando habla del tema de la inseguridad y de la violencia, da la misma respuesta que los otros 31 gobernadores. Es un reflejo de la situación nacional. En el tema de los penales estatales, es una responsabilidad exclusiva del gobierno de Nuevo León, del gobierno que encabezó usted. Dije que el sistema nacional penitenciario. Sí, pero yo estoy hablando de Nuevo León. Sí, te estoy hablando de Nuevo León depende del sistema nacional penitenciario. Creo que deberían informarse mejor. Ah, ¿sí? Sí, claro. El sistema nacional penitenciario organiza, coordina y todos los esfuerzos de todos los... A ver, no se abroguen ustedes dueños de toda la verdad, hombre. No, no yo. Necesitan también saber escuchar. Si me trajeron aquí para escucharme, escúchenme. Denme la oportunidad, ¿me entiendes? A ver, yo estoy haciendo una pregunta y me contesta con otra cosa. No te contesto con otra, Joaquín. De pronto me parece usted un populista con tendencias fascistoides. Quiere mutilar manos, quiere dar azotes. ¿Cómo se define? Mira, esa es una parte que creo que muchos de los mexicanos quieren que hagamos. He recibido 435 mil WhatsApp después de mi propuesta en el debate. 90% de ellos dicen que lo hagamos. ¿Que hagamos qué, perdón? Cortarle la mano a los políticos corruptos. Es el mismo discurso de Andrés Manuel López Obrador. Cuando le conviene lo que hacen las instituciones, dicen las instituciones funcionan. Cuando no le conviene, entonces al diablo con sus instituciones. No vi que trataras a Andrés Manuel así en tu programa, de ese día. Lo trataste suavecito. Fuiste demasiado consciente. Pero eso es un respeto. ¡No, no, no, no! ¿El presidente Peña es corrupto? Pues eso dice la gente. Yo no tengo una prueba en ese sentido. ¿Y López Obrador? Creo que tiene un nivel de corrupción porque ha vivido del presupuesto. ¿López Obrador ya no tendría una manita? Pues a lo mejor si se le prueba eso. ¿Y Nid? También. ¿Y Anaya? También. ¿Y Anaya? ¡No, no, no! ¡No, no, no!